Va a marear, ¿sí? Se la va de un Ecuador recién,cito, hace cinco años. Uno de mis mejores boleros, mamá. Dice, porquito. ¿Qué importa, mi amor? Si un día tú me tentas. Estoy acostumbrado a tantas tristezas. ¿Qué importa, mi amor? Si un día tú me tentas. Estoy acostumbrado a tantas tristezas. No hay mismo amor que tuviste que nacer. Precisamente hoy, en que no podía ser. ¿Qué importa, mi amor? Si un día tú me tentas. Estoy acostumbrado a tantas tristezas. ¿Qué importa, mi amor? Si un día tú me tentas. Estoy acostumbrado a tantas tristezas. ¿Qué importa, mi amor? 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 Si un día tú me tentas. Si un día tú me tentas. Estoy acostumbrado a tantas tristezas. A tantas tristezas. A tantas tristezas. Hay tanta y salud para los alegrados. Esa mesa de supe, mi paisaje.